Bien. Fabio Cuccini rompió... Bueno, rompió el silencio, no. Volvió a remeter contra Luis Ventura ayer en LAM. Luis Ventura se entera hoy a primera hora. Entiendo que estás muy enojado por lo que sucedió. No, no estoy enojado. No, no, no. No esperaba otra cosa de él, ¿no? Pero no estoy enojado. Pero voy a decir algo. ¿Una frase? ¿Te doy de pie? Sí. No lo digo yo, ¿eh? Porque si no arrancás. Vos sos un vigilante que contás las miserias de la gente. Él no. Dijo a cámara. Él no. Hablándote a vos. Él no. Yo voy a contar cosas. Y semana que viene voy a elegir un día de la semana y los voy a invitar a cenar. Hago yo. Todas las personas que me llamaron por teléfono para contarme cosas que pasan de las puertas del local para adentro. Y en esto hay gente que en algunos casos son varones y hay gente que me llamó siendo mujer. Siendo mujer. Hablando de extorsiones. Hablando de... Yo no estoy hablando de nadie, ¿eh? Ojo. Que conste eso para que después se aclare cuando vayamos a tribunales. Porque vamos a ir a tribunales. No, no. Ya está. Está... Creo que la semana que viene ya es notificado por el doctor Martín Francolino. Creo que superó los 100 mensajes de texto del señor Fugini. También le mandó una cantidad increíble a Pamela David, a mis hijos, llamó. A mis hijos mayores. Como tratando de rodear la manzana de algo que él no quiere que se sepa. Y yo lo sé. Para cubrirse. Porque él sabe que tiene flancos por todos lados. Él sabe lo que pasó con algunas señoras actualmente, que a lo mejor en su momento no lo eran. Eran señoritas venidas de las provincias y que no la pasaban bien. Es más, después que esta gente se iba sin que él devolviese, devolviese cosas como, por ejemplo, instrumentos, tijeras, cortadoras de pelo automáticas, navajas. Entonces, él utilizaba ese instrumental para venderlo sin haber pagado el resarcimiento correspondiente. De hecho, presenta una quiebra en su negocio porque no le pagó a la gente. Y eso es lo que está reclamando la gente. ¿Por qué no paga lo que debe? ¿Por qué no paga si tiene la guita? Porque es la ostentación permanente que él tiene para poner autotroles publicitarios frente al obelisco, para armar grandes desfiles en centros turísticos, cobrando afortunas con denuncias que le hacen en el Congreso Lilita Carrió, entre otros. Bien lo podría hacer. Pero él elige llamar a esta producción para invadir el programa en el que yo estoy sabiendo que yo estoy y me viene a mojar la oreja acá. Como hoy vino a la puerta del canal también a llorar para que no lo castigues. Porque como es un cagón, como es un cagón y un cobarde que llama a la policía, ¿por qué no cuenta por qué le pusieron un botón de control y seguridad por parte de quien es? Era la mujer de su tío, tan querido y honrado por él, de aquí para afuera. Pero a quien recontra cagó poniéndole un local de peluquería a 50 metros donde está Angelo Milano, prestigioso peluquero, pionero, pionero, a quien lo ponderaba por arriba y lo cagaba por abajo. A tal punto que en determinado momento de la internación de su tío, pensando que a lo mejor el tío partía, se fue con un escribano tratando de hacerle firmar una derivación del local de la peluquería, sabiendo que su tío no tenía la lucidez que tenía que tener. Y así lo grababa, ponderándolo. Yo los días viernes armo mesas de amigos los viernes de los duendes. Vamos cambiando de lugares. Y entre ellos, si sale Francolino, porque a lo mejor se lo va a llamar, si sale Francolino, es uno de los comensales donde llama, vamos a poner que en la mesa hay 10 esa noche. Estoy yo y está mi hermano. Este señor, este señor, este sorete, porque esa es la palabra, como dijo Nazarena, vamos a evocar una palabra definitoria y calificativa, este sorete llama a los otros ocho comensales para decir por qué no puede estar él en la mesa. Él quiere pertenecer, él quiere ser. Como su tío está internado, él dejó de ser. Y la manera de figurar es armar este tipo de quilombos. Acá no me deja mentir ninguno de los que están acá. Él, para hablar el otro día, llamó acá, llamó él, inventando una amistad que nunca existió con Jordano. Porque no existe, no existe. Díganme, para llevar el nivel de vida que tiene este señor, que está además quebrado, ¿cuántos cortes de pelo tiene que hacer por mes para mantener un local sobre la avenida 9 de julio? ¿Cuántos cortes? ¿Cuántos cortes? ¿Cuántos servicios? ¿Por qué lo allanaron varias veces? ¿Por qué no cuenta la verdad de qué pasó con el dinero que cobró en Mar del Plata en aquel famoso desfile donde muy poca gente cobró? ¿Quién se llevó la plata? ¿Y la plata que se pagó desapareció? ¿Qué destino se le dio? ¿Qué destino? Entonces yo lo que digo, está todo bien. Te abusás de mujeres, de tibios, te abusás de un montón de gente que te tiene miedo porque vos le rodeás la manzana, porque lo llamás 55 veces, porque le pasás grabaciones, porque lo intimidás, porque chapeás. A mí no. Ya te dije, mano a mano, vos y yo. Y si no, en tribunales. Así de fácil. Mirá qué fácil. Tienes dos posibilidades. No sigas llamando por teléfono, toda esa boludez. Además, invitando a mis hijos. Porque, ¿sabés qué? Mis hijos se la bancan, ¿eh? Ojo, no te creas que son como vos. Y ya que te gusta hablar, hablar de cosas mías, por ejemplo, del micropene, te invito a ducharnos algún día a ver si es cierto lo que decís. No, 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 no. Pero esto yo lo escuché. Esto yo lo escuché. Esto yo lo escuché. Pero esto, no, 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 no. Porque dijo otras cosas peores. Hay algo que dijo que te dolió. Ejaculador precoz. Todo eso lo... Y yo lo que digo, tenés tres hijos benditos que tengo, de los cuales soy el padre, me la banco, lleva mi apellido, los reconocí siempre. Y el otro día, ¿sabés por qué me calenté? Porque hablás por boca de ganso y porque ofendés y te estás metiendo con mi familia cuando dijiste abortero. Primero porque es mentira. Vos lo sabés que es mentira. Además, en ese momento, cuando se plantea el tema, era un delito el aborto. Era un delito. Y vos me tratás de abortero cuando nunca hubo un aborto. Entonces, estás hablando, estás calificando a alguien por esa palabra sin saber diagnóstico, cuadro de situación, qué era lo que estaba pasando realmente para llegar a ese lugar. Pero igualmente, nunca se consumó eso. Entonces, estás mintiendo una vez más. Como hiciste toda tu vida. ¿Vos qué me dijiste a mí? ¿Que soy una bola de grasa? Sí. Pero vos sos una bolsa de caca. Así nomás. Y vuelvo a repetirte. Te llevo a tribunales. Lo arreglamos en tribunales. Lo tenemos al doctor Francolino. Doctor Francolino, ¿cómo le va? Disculpe todas las barbaridades que usted me trató de prevenir, pero usted sabe cómo son las cosas televisivas. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un gusto a todos ahí en el piso. Cantó saludarlos y... Explíqueme. Explíqueme. Porque de alguna manera, yo el domingo me entero que algo estaba pasando en televisión. Usted me advirtió y me dijo que iba a anteponer un amparo. ¿En qué consiste? ¿Por qué me llamó? ¿Y cómo sigue adelante esto? Bueno, a ver, Luis, el amparo en realidad es una medida cautelar para que este señor no hable más de, como te expliqué el otro día, de vos y de tu familia. Lo que se cuida acá, con toda medida cautelar, por el tema internacional de los derechos del niño, es la familia, ¿no? O sea, acá de por medio está, vos lo sabés bien, Antonito, que es tu hijo, y del cual, si llega a tener conocimiento o ver, quizás, la televisión, celulares, medios electrónicos, de todas estas barbaridades que se están escuchando y divulgando continuamente por parte de este señor, yo creo que no le haría bien y no es sano para él como menor y como situación que tiene que vivir esto, que es ajeno a su calidad de niño. Entonces, nada, lo planteé en la medida cautelar, está saliendo ahora, así que espero que tome su conocimiento después y que cumpla la manda judicial como se ordena, pero sí que corta la cosa, porque efectivamente él lo dijo. Claro, pero eso genera... O sea, que hay que corresponder y una demanda además, ¿no? No, lo que pasa es que... No, no, la demanda va a venir, a ver, Diego, la demanda va a venir también después y no solamente eso, yo también lo voy a denunciar y te explico por qué. Porque yo tengo lleno mi WhatsApp, pero a ver, te lo digo como abogado, te lo voy a decir como abogado y como ciudadano, como abogado tengo lleno mi WhatsApp de mensajes de este señor, pero lleno de audios, videos, despotricándolo a Luis, a la familia, a un montón de improperios que son... No sé, no se pueden reproducir. ¿Te puedo interrumpir, y después como ciudadano te digo que tengo los huevos hinchados? ¿Qué crees que te diga? Hola, Franco Lino. A todos el día mandándome mensajes continuamente. A todos nosotros. Hola, Franco Lino. No se afa nadie acá. Te quiero interrumpir. Hola, ¿cómo estás? Ana Rosenfeld te habla. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Te hago una pregunta. ¿Vos ya planteaste la medida cautelar pidiendo que él se abstenga? Sí, ya la planteamos, sí. Correcto. ¿Y ya está ordenada que él se abstenga? Tiene que salir ahora, porque yo compíste que los juzgados a veces a última hora sacan las medidas, así que tiene que estar por salir ahora porque ya está planteada desde temprano y ya estuvo hablando en el juzgado, así que tiene que salir ahora. Me han pedido que ajuntara la partida de nacimiento de Antonito para acreditar el vínculo de Luis con él y creo que saldrá ahora más tardar antes que el juzgado llegue a la noche. Y te autorizan a notificarla vía WhatsApp como para que le llegue independientemente lo que puede ser una cédula judicial que va a demorar, ¿no es así? Sí, sí, por supuesto. También va a haber calumnias. Lo que genera después una vez trabajado, ¿te la dan con algún tipo de astrainte por cada vez que lo mencione o simple? Lo pedimos, así que quiero ver cómo sale el... ¿Ese es una multa? Astrainte significaría que por violar el bozal legal llamado medida cautelar tenga una multa por cada vez que obviamente incumple la orden o la manda judicial. Lo que está preguntando Diego es cierto. Esto generaría en Luis la posibilidad de iniciar un juicio de daños y perjuicios porque esto es preventivo, esto es para que se abstenga de continuar. El daño está ocasionado. Además hay un hostigamiento. Acá va a venir daños y perjuicios, va a haber temas penales con calumnias y injurias, va a haber hostigamiento por parte mía también porque yo como profesional, a ver, yo como profesional y toda la gente que está sentada en la mesa los viernes, no tenemos por qué comernos mensajes de esta persona todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué dicen los mensajes, francolino? ¿Qué dicen? No, no, son irreproducibles. Pero son para que, como decía Luis recién, en algún momento quiso integrar la mesa. Lo mismo que dice Luis en un grado superior y nosotros no tenemos por qué recibir ese tipo de mensajes y continuamente, porque eso también es un medio en el cual se toma conocimiento y vos ves que la gente recibe esos mensajes y perjudica a él. A ver, estos mensajes en los medios y en las redes y en un WhatsApp le pueden llegar tranquilamente a Antonito, agarra un celular y lo pone a ver. Entonces, ¿por qué tiene que vivir esa situación de esta persona menor y menos la situación que tiene Antonito, que lo conocemos todos, tiene que pasar encima con todo lo que está haciendo los tratamientos que Luis está haciendo el trabajo como padre, esforzándose para sacarlo adelante, tenemos que pasar por estas situaciones con una persona que es un desubicado directamente. Martín, ¿cómo se maneja legalmente que él no le pueda mandar? Digo, se entiende lo de Luis porque es personal, pero ¿cómo se puede hacer legalmente para que Cuyini deje de mandarle mensaje a todo su entorno? Muy simple, hacer la denuncia por hostigamiento cibernético. Así es simple. Está pedido, exactamente a pedido. Deja de ser privado, ¿no? Si le escribe a toda la Argentina difamando a Luis Ventura, ya no es su mensaje privado. Es algo que tome Aparte se pidió para todos los medios, para todos los medios electrónicos, WhatsApp, redes sociales. Y vos, ¿a vos por qué? Sería como una especie de perimetral, digamos. Más o menos. Para plantearlo, una perimetral de la boca. Técnicamente, perimetral tiene él para que no vaya al local del tío, perimetral tiene él. La ex mujer se lo implementó con las dos hijas de Angelo Milano por el hostigamiento a lo que eran víctimas. ¿Es verdad que te escribió la madre de Cuccini? Pidiéndote clemencia. Sí, pero yo le mando un beso en la frente a la señora porque es la hermana de un gran amigo mío que es Angelo Cuccini. Pero este, este cararrota, le graba a gente cercana y gente a lo mejor que no maneja. Frágil. Frágil. Y la graba, yo no lo tomo a mal y me llenó de ternura el mensaje de la mamá. Nunca hablé mal de la mamá. Jamás. Jamás. ¿Eh? Poné, poné, poné todo lo que... Así, te está midiendo por eso de edad seguí buscando. Nina es. Nina de 88. ¿Qué te mando? Sí, Nina. ¿Qué te mando? ¿Un audio o un video? Mirá que me voy a meter con Nina, por favor. ¿Un audio o un video te mandó? A ver, a ver, vamos a verlo. Luis, no te metas con mi familia, por favor. Luis, no te metas con mi familia, por favor. Te digo, me llena de ternura. A mí me llena de ternura. Porque se lo está haciendo decir el cara dura. Claro, vos no tenías el contacto de ella. No, pero además, además, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, amo a Nina. No la conozco, pero la amo a través de lo que me contaba el hermano. No me voy a meter con ella. El problema es el hijo. El problema es el hijo. Es eso nada más. ¿Francolino, algo más? No, no, por ahora, Luis, nada, eso simplemente esperar. ¿Va a ir a comer hoy? ¿Va a ir a comer a la noche? Sí, voy a comer. ¿Cuchini? Ah, Cuchini, no. ¿Eh? No, no, pensé que preguntaba por Cuchini. Te cuento cosas de Cuchini, averiguaba dónde estábamos comiendo y para pertenecer y poderse sumar, mandaba postres, frutillas, compran frutillas, mandaba bolsas de frutillas o mandaba helado. El tipo quería pertenecer. ¿No lo dejaban entrar? ¿Y no lo dejaron? No, no, no lo dejaban, Yo no lo dejaba. Yo no lo dejaba. Yo no lo dejaba. Voy a contar algo y con esto es importante. A ver, pará, ¿es importante? Pará, 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 francolino, pará porque vamos, un corte, pará que tengo que vender. Aguantate ahí, aguantate que estás midiendo, francolino, por favor. Bueno, ¿vieron que antes de ir al supermercado hacemos una listita para comprar lo que necesitamos? Bueno, pero casi siempre terminamos sumando al carrito otras cosas y gastando de más. Así es. Si lo sabré. Claro que sí, Luis. Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica. Plan S es tu plan cuando lo necesitas. Cotizalo ahora en www.swissmedical.com Bueno, llega el fin de semana de Aceitú, te invita a disfrutarlo con un rico postre de helado bombón escocés. Irresistible, espectacular, con corazón de dulce de leche y también exquisito, baño de chocolate y crocante. Mirá esto. Aceitú, sabor de gelato. El bombón escocés más rico del mundo es de Aceitú, cremoso, con corazón de dulce de leche, mucho dulce de leche y bañado en chocolate con lluvia crocante. ¿Qué esperás para probarlo? Me piden, después me piden cortito y después me lo tienen. Una pregunta, Luis. Sí. ¿Hay algo que pueda hacer Fabio Cugini para revertir este daño que hizo? Sí, olvidarse de mí. Así nomás. Si tu pelo se cae y se quiebra, probá Megacistin Blocker con el de cistina, curcubina y también el hierro, ¿no? Hierro. Su fórmula intensiva activa, revitaliza, repara y fortalece el crecimiento del cabello. Megacistin Blocker. Mirá. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con el de cistina y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin, salud desde el interior. Me está metrallando a último momento. ¿Quién lo tiene, Diego? ¿Vos? Cortito, Luis. Sé que nos tenemos que ir al corte. Otra vez cortito, no. Dale largo. Cuccini tiene abogado. Tiene flamante abogado es Walter Cormace. Y abogado, entre otros, de Antonella Menem. Fantástico. Ahora me va a dar letra de... No, no, no. Te pido, por favor, esa foto no la quiero ver. Discúlpeme, a mí me causa dolor. Lo que hacía con Carlin Calvo no tiene perdón.